Que importa la edad, contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Se que me piensas, por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa, que nos volvamos locos Loco, loco, locos, los dos Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos, que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Yo me le pego y me da taquicardia Tu me aceleras, me desesperas Esta historia es como de una novela Mi centinela, yo y ella nos gustamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, con burla se me enciende Cuando estamos bailando la miro y me entiende Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y me sorprende Rápida como vale en el cuarto me acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira, me jala encima de mi respala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Mi princesa Herrera Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Ustedes no tienen idea Cuando bebe me grajea Pone corazón acelerado Y me culea Casi nunca me pelea No por ella lo que sea Fuera de liga Cuando aprende la polea Si da conmigo un paseo Me llena de deseo Terra de cariño Y de besos un bombardeo Ella es mi diosa del Olimpo Yo es su prometeo Zora la miro bailando Y el pensamiento la leo Tienes que verle pata Su estilo me mata Me encanta como me trata Baita es la dueña de mi plata Cuando vamos a la playa hacemos una fogata Me maltrata y una y otra vez me remata Vamos ahora No importa la edad Contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas Por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos Locos, locos, locos los dos Me estoy muriendo Agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado Te quiero confesar algo Cuando te pegas me ataca la osiedad Me dan escalofríos Los vaqueros la trilogía Eres perfecta Aja 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 Aja